Veo amanecer, siento el mal invadiendo mi cuerpo Lejos puedo ver, entre nieblas, soldados y acero No intentes huir, no muestres temor Tu sangre darás con valor, huiste hasta aquí para luchar Puedes sentir que tu pueblo volverá a ser libertad La fuerza es tu ley, tu espada, tu dios Tus hombres caerán con honor Recuerda David venció a Goliat Ejercitos contra tus piedras y tu fe Hoy vencerás Las montañas Y el cielo tu fe moverán Santa tierra Por ella hoy debes luchar Veo atardecer Se oye el cielo rugir entre fuego Siento su poder La tormenta hoy será Mi acero No quieres huir, no existe el temor Tendrás que mostrar tu valor Llegaste hasta aquí para luchar Puedes sentir que el destino guiará a tu corazón Tus hombres te siguen Tus hombres te siguen hasta el final Un mito se hará realidad Tu tierra Tu tierra jamás podrán conquistar Ejercitos contra tus piedras y tu fe Hoy vencerás Las montañas Y el cielo tu fe moverán Y el cielo tu fe moverán Santa tierra Por ella hoy debes luchar Dicen que fue una tormenta Que el cielo Que el cielo se abrió Entre nieblas Las nubes quisieron ser piedras Y entonces surgió La leyenda Y su victoria Y su victoria les unió Algo nació en su interior De la ciudad Y su victoria luchada Y su victoria les unió Del activity Y su victoria Teoa Y su victoria Seguro R sanity L privilegia All El Las montañas y el cielo tu fe moverán Santa Tierra, por ella hoy debes luchar Dicen que fue una tormenta La tierra tembló con fuerza Y su victoria les unió Algo nació en su interior Y su victoria les unió Algo nació en su interior Y su victoria les unió 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 Y su victoria les unió